Para adornar las casas, oficinas o negocios con motivo de las fiestas decembrinas, siempre será mejor un árbol natural que uno de plástico. Y para conservarlo, se ofrecen ahora árboles vivos en maceta. En el municipio de Acquistla, ubicado en la Sierra Norte de Puebla, se localiza la Reserva Forestal El Manantial, una organización de propietarios particulares reconocidos por la Comisión Nacional Forestal, que aprovechan, cultivan y conservan sus recursos forestales. Desde hace 21 años, existe esta reserva donde ofrecen árboles de las especies pinabete, oyamel, pisea y pino ayacahuite. La oferta de árboles vivos en maceta se compone de ejemplares de varios tamaños. Desde el pasado 18 de noviembre comenzó la venta de ejemplares navideños para este año, siendo los días sábado y domingo los más ocurridos por las familias y algunos comerciantes, quienes eligen el árbol que será el centro de las miradas de sus clientes, amigos y familiares. En el predio de 5 hectáreas aproximadamente, se pueden observar también los árboles para corte, y a un lado los árboles que ya fueron plantados, pues el compromiso como reserva es que por cada árbol que se corta, debe ser sembrado uno nuevo. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex. 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 Gracias.